Del 22 al 28 de enero, cultos y actividades en honor a Nuestra Señora de la Paz. Miércoles 22 de enero, de 5 a 7 de la tarde, recogida de alimentos para caridad. A continuación, solemne besamanos a la imagen de Nuestra Señora de la Paz. A las 7 de la tarde, Eucaristía en la parroquia. Jueves 23 de enero, vísperas de la solemnidad de la Santísima Virgen María Reina de la Paz. A las 10 de la mañana, ofrenda floral por los niños del Colegio Nuestra Señora de la Paz. A las 12, repique de campanas y disparo de cohetes. A las 6 y media de la tarde, concentración de la cofradía en la casa del hermano mayor. A las 7 de la tarde, solemnes primeras vísperas, bendición y ofrenda del aceite de la primera molienda a Nuestra Patrona... ...y bendición de los panes de la cárida de San Julián. ...ofrenda floral a Nuestra Patrona. Y a continuación, salida a la puerta de la Umbría para encender la candela de la Virgen de la Paz... ...y degustar los panes de la caridad de San Julián. Con aceite de la Virgen de la Paz. Viernes 24 de enero, solemnidad de la Santísima Virgen María Reina de la Paz, patrona y alcaldesa perpetua de Marmolejo. A las 10 de la mañana, concentración de la cofradía en la casa del hermano mayor. A las 10 y media, solemne Eucaristía en honor a Nuestra Patrona y Alcaldesa perpetua... ...y titular de Nuestra Parroquia Nuestra Señora de la Paz. A las 12 menos cuarto, magna procesión por itinerario de costumbre. Y a las 2 y media, comida de hermandad en el Palacio de Albaicín. Los días 25, 26 y 27 de enero, a las 7 de la tarde, se celebrará... ...el solemne Tridu en honor de Nuestros Patronos y Alcaldes perpetuos... ...Nuestra Señora de la Paz y San Julián. Martes 28 de enero, solemnidad de San Julián, obispo de Cuenca y Patrón y alcalde perpetuo de Marmolejo. A las 7 de la tarde, solemne Eucaristía en rito hispano mozárabe. Al finalizar se dará a besar la reliquia de San Julián. Del 22 al 28 de enero, cultos y actividades en honor a Nuestra Señora de la Paz.